A ver chicos, x x x menos raíz de 7 menos 3x es igual a 1 ¿vale? Entonces yo voy a hacer lo siguiente Voy a pasar el 1 restando y todo esto que está arrastrando lo paso al otro miembro sumando Y ahora elevo los dos miembros al cuadrado con lo cual con lo cual me quedo sin sin raíces y ya desarrollo el producto notable y me queda una preciosa ecuación de segundo grado que pasamos a resolver x cuadrado más x menos 6 igual a 0 x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 y esto es menos 1 más menos 5 partido 2 da dos soluciones 2 y menos 3 y tengo que probar y tengo que probar si funcionan por ejemplo la de 2 sé que funciona porque 2 menos 1 es raíz de 7 menos 3 por 2 1 es igual a raíz de 1 que es 1 esta funciona y la otra que tiene el menos 3 la voy a hacer aquí sería menos 3 menos 1 igual a raíz de 7 menos 3 por menos 3 esto sería menos 4 y esto sería raíz de 16 que es 4 y menos 4 vale entonces también me vale es raro no siempre das las dos ya